Hola amigos, yo soy Mario Carreón y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, el cerebro. El cerebro es la parte del cuerpo que nos permite a nosotros y a los animales darle sentido al mundo, obtiene información de los órganos sensoriales y cambia el comportamiento en respuesta a esta información. En los humanos, el cerebro también controla nuestro uso de lenguaje y es capaz del pensamiento abstracto. El cerebro es el centro de control de todo el cuerpo. El cerebro está formado por un tipo especial de células, están conectados entre sí y con los nervios de nuestro cuerpo. En todos los animales, el delicado cerebro está protegido de alguna manera. En nosotros y en todos los vertebrados, está protegido por los huesos del cráneo. El cerebro piensa, aprende y siente por el cuerpo. Para los humanos, es la fuente de la conciencia. El cerebro también controla las acciones básicas del cuerpo autónomo, como la respiración, la digestión, los latidos del corazón, que ocurren automáticamente. Estas actividades y mucho más se rigen por las funciones inconscientes del cerebro y el sistema nervioso. Toda la información sobre el mundo reunida por nuestros sentidos se envía a través de los nervios al cerebro, lo que nos permite ver, oír, oler, saborear y sentir cosas. El cerebro procesa esta información y la experimentamos como imágenes, sonidos, etc. El cerebro también usa los nervios para decirle al cuerpo qué hacer. Por ejemplo, diciéndole a los músculos que se muevan o que nuestro corazón lata más rápido. Todos los vertebrados tienen cerebros y con el tiempo, sus cerebros han evolucionado para volverse más complejos. Sin embargo, algunos animales simples, como las esponjas, no tienen nada como un cerebro. Los invertebrados segmentados tienen ganglios en cada segmento y un anillo de tejido nervioso alrededor del canal alimentario en la parte delantera. Esto actúa para traer datos sensoriales del frente al juego con el movimiento del cuerpo. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto.